¿Cómo le estás pasando? A oscuras pero encendido A oscuras pero encendido ¿Cómo le estás pasando? A oscuras pero encendido Ah bueno, ahora sí No te oigo nada A oscuras pero encendido Ahora sí, perfecto Tú me dices, ¿viste el programa de anoche? Sí ¿Cómo se llama la obra de teatro que estábamos hablando de ella en la noche de hoy? En la noche de ayer Ay mijo, no me acuerdo ¿No te acuerdas? No ¿Pero tú viste el programa? Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta Para ver si de verdad viste el programa de anoche ¿Cuál es tu nombre? Rosa María Rosa María, ¿de dónde llamas? De Southwest Del Southwest Vamos a ver cómo se llamaba la obra de anoche A ver si te recuerdas de lo que pasó o te acuerdas Adelante Dejo con el elenco de la obra teatral Pepa, Pepe ¡Ay Pepito! Ah bien, ahí está ¿Te acordaste ahora Rosa María? Rosa Rosa, ¿no te oigo? No me acuerdo ¿No te acuerdas? No Ok La pregunta número dos, a ver si te acuerdas Rosa ¿Qué obsesión tenía la participante del manicero de anoche, Rosa? De veras Vieja, quítate el tubo de la cosa de por ahí Porque no se oye nada lo que estoy diciendo Croquetera ¿Raquetera? Croquetera Croquetera Vamos a ver qué obsesión tenía la participante del manicero de anoche Adelante con la participante Vamos a ver qué pasó anoche ¡Es una cosa! ¡Es una cosa! ¡Es el amor de mi vida! ¡Oye, es una cosa! No, 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 es una cosa que me tiene loca Lanzeló ¿Se tiene loca? ¡Puedo ver acá! ¡No, no, no! Me vuelve loca Lanzeló toda la noche, mira ¡Eh! ¡Ey! 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 ¿Cuál era la respuesta Rosa? Lanzeló lo tenía loco ¡Exactamente! Esta mujer está más desorientada que el hijo de Roberto Clemente Sí señoras y señores ¿Quién realizó la producción del disco de la banda de anoche? A ver si tú te acuerdas ¿Qué te estabas viendo vieja, David Letterman? ¿Cómo se llamaba la que produjo el programa de anoche? ¿No te acuerdas? Soy nerviosa, no me acuerdo ¿Estás nerviosa? Sí ¿Se llamaba así? Adelante con la respuesta Ok, en su total producción es hecha por Ulgatañón, la mujer de fuego Sí señor Que todos conocemos Y agradecidos de estar aquí la primera vez en Oscuras Pre-Encendidos Y prueba que no sea la última vez ¿Ahora sí te acuerdas? Sí, verdad que sí Rosa, pero dime una cosa Honestamente, ¿viste el programa de anoche? Sí, no, pero soy una viejita y se me olvidan las cosas ¿Qué edad tienes, Olga? 65 años Digo, Olga, no, a mí también se me olvidan las cosas Rosa 65 años Yo te voy a mandar Mira, te voy a mandar Tú suenas tan jovencita Que yo pensaba que eras una joven olvidadiza Pero te voy a mandar un beso Un abrazo Te voy a dar todos los premios que teníamos para entregarte esta noche Y te voy a dar un aplauso encima de todo eso Muchas gracias Muchísimas gracias Pero, como tienes la voz tan juvenil Como no me traigas prueba de que tienes 74 años Lo que te voy a dar es una patada por el fufú Pero soy viejita, soy viejita con voz joven Oye, pero suenas que estás acabando ¿Tú es? Acabando Bueno, Rosa María, muchísimas gracias por concursar Te agradezco Y qué bueno que te acordaste ahora al final de las cosas de qué pasó anoche No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios